Hola, mi nombre es Arlette Pamela Silva Hernández, soy ingeniera bioquímica y fui participante del International Air and Space Program 2022 que se llevó a cabo en las instalaciones de la NASA en Cosby, Alabama, Estados Unidos. Yo crecí en Acapulco, pero mi familia es mi papá de Río Grande, Oaxaca y mi mamá de un poblado de aquí, en el municipio de Acapulco, que es Agua Caliente Guerrero. Tenía nueve cuando un tío, que era como mi segundo papá, se enferma de lo que es el cáncer, en especial el cáncer de garganta. Ahí empiezo como a preguntar, a tener dudas de qué es. Pierdo a mi tío a los 10 años, entonces desde ahí nace como el algún día voy a ser médico porque quiero llegar a tratar esta enfermedad. Por cuestiones de la vida no fui médico, pero se abrió otro camino. Bueno, conforme va pasando el tiempo, entro al área también clínico-biológica y logro hacer mis residencias y tesis profesionales en el Instituto Estatal de Cancerología, donde curiosamente trabajo con el cáncer que se llevó a mi tío a los 10 años. Se abrió una convocatoria para hablar sobre un experimento de cómo se relaciona tu carrera con el área aeroespacial. Y bueno, gracias a Dios quedo. Pues fue una noticia muy, no sé, muy increíble y que la verdad al principio no podía creer ni mi familia ni yo. Cuando ya llego a la NASA y empiezo con el programa educativo, no trabajamos el proyecto como tal de investigación que llevábamos. Sin embargo, trabajamos otro que se fue a concurso. Logramos obtener el primer lugar y este diciembre se lanza al espacio en la misión SpaceX 29 de SpaceX en Kennedy, Florida, Estados Unidos. Saber que tú como mujer llegas a este tema donde mucha gente no puede ingresar, como es la ingeniería, porque piensan que es solamente de un género. Entonces que estés ahí, que una niña te diga yo quiero ser como tú el día de mañana, yo creo que es algo muy importante. Para que el día de mañana haya una ingeniera, una doctora, un astronauta y demás. Personalmente a mí me inspiran mujeres que de verdad hacen mucho y que a veces piensan que hacen poco. La primera mujer que a mí me inspira es mi mamá. Pues por todo lo que ha pasado y ha logrado levantarse. A mis hermanas, la maestra Alma Rosa, las personas que más se deben admirar son las que no están arriba, sino las que están a tu lado. Entonces, para mí, pues son las mujeres más cercanas las que me inspiran. Y si hablamos de temas de ciencia, pues es una mujer que siempre mencionamos, que es Marie Curie, que fue la primera mujer que entró a la ciencia y sobre todo que ganó dos premios Nobel. En Guerrero existen demasiadas mujeres, y no solo en Guerrero, en México y el mundo, demasiada mujer talentosa. El que yo esté aquí sentada hoy en día hablando de lo que hice por atreverme. Yo creo que el día de mañana inspira a una niña, a una joven, a la juventud en general. Me gusta mucho creer que cuando doy una plática o una conferencia, en una persona se queda eso de, y si lo intento, y si lo logro. Para cambiar el futuro, si hablamos de ciencia y tecnología, primero se debe de invertir. Otro de los puntos que yo creo que es sumamente importante es la perseverancia. Porque el camino es difícil, pero poco a poco se logran ver reflejadas las cosas. Mírame, yo hace un año recibí la noticia y yo creí que era imposible, pero no me detuve en ello. Busqué, perseveré, y desde los 10 años yo tuve un sueño, que en algún momento era hacer algo por un tema. Entonces todos iniciamos con una necesidad, con una pregunta. Todos somos científicos cuando nos estamos preguntando algo y queremos saber la respuesta. Yo creo que persistan. El género no define tu capacidad. Yo creo que las mujeres podemos entrar en cualquier área. Ya sea que queramos ser presidentas, gobernadoras, químicas, doctoras, persistan, que insistan y que nunca desistan de su sueño porque un día lo van a lograr. Sueñen mucho, sueñen en grande, sueñen hasta el cielo, hasta las estrellas. Sueña y creente. Mujeres Inspirando Mujeres Día Internacional de la Mujer Radio y Televisión de Guerrero Mujeres Inspirando Mujer Mujeres Inspirando Mujer Mujeres Inspirando Mujer